¡Suscríbete al canal! 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 No se entiende el veno Pero las danza abundan Y soy un hombre que huele eternamente mal Y esas copotas que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Que no es bien recibido en un banque de asfí Se pasa la fortuna, se cargan los bolsillos De mesa saca de oro falso de verbo Me acaban el cerebro a mordiscos Me pido el fumo de mi corazón Me cuentan cuentos de ir a dormir A un cordero de mi estilo A un caníbal de mi estilo Voy al coliseo a prenderme en fuego Mi racha de novato nunca cambiará Por favor que el adiós no se alargue Me canse de tanto esperar Cuando el fuego crezca quiero estar así A un cordero de mi estilo A un caníbal de mi estilo A un cordero de mi estilo A un caníbal de mi estilo Por favor que el adiós no se alargue Me canse de tanto esperar Me cansé de tanto esperar Cuando el fuego crezca quiero estar así A un cordero de mi estilo A un caníbal de mi estilo A un cordero de mi estilo A un canibal de mi estilo